En la Convención Nacional Republicana, Noticias Univisión Tampa Bay fue el único medio en la ciudad en transmitir continuamente desde Cleveland, Ohio. Nuestro equipo de corresponsales lo mantuvo al tanto del evento que coronó a Donald Trump como el candidato republicano a la presidencia. Las incidencias locales y nacionales se las llevamos a su hogar porque queremos que usted emita su voto en noviembre de manera informada. Gracias por su preferencia. Noticias Univisión Tampa Bay. Seguimos avanzando contigo. Gracias.